Hoy me fue hasta San José Capulín a la celebración de sus fiestas y a su grandioso rodeo profesional, así ellas me invitaron y pues con gusto y yo estuvimos compartiendo unas bonitas canciones y disfrutando de las buenas montas. Y el adiós, que tu cuerpo se seque y que de repente así nos lleve el viento. ¡Ahí está el trabajo de los señores Bullfighters! ¡Vean nomás! ¡Señoras y señores, qué complicaciones ahora que el vaquero desciende del ejemplar! Para ya no seguir en pecado, recibieron dormiéndome, son culpables los padres más fuertes. Que jamás merecieron ser hombres, van por ahí llamando mujeres. Y llevando a sus centros del nombre, ya no entiendo como el niño se muere, al deseado marcar mi reacción. Y que viva San José Capulín en sus fiestas. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Yo soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. La bandera surve el día tremida, no soy perfecta y tampoco soy delusión. Me siento como gata boca arriba, me echan su frito las mujeres como yo. ¡Vean Guilherme! ¡Vean Guilherme! ¡Vean Guilherme!